¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un montón que no subo a Escuela de CSGO y además hoy os he traído unos consejos que os van a servir muchísimo. Espero de corazón que os guste el vídeo. Si es así, si os ha ayudado, reventad el botón de like y vamos a ver esos consejos. ¡Let's go! El primero de ellos es como bajar el volumen de las personas que están jugando con nosotros, porque hay muy poca gente que sabe esto. Lo que normalmente hacéis cuando una persona os molesta es mutearlo, pero lo que también podéis hacer es bajarle el nivel de volumen. Simplemente tenéis que mantener el clic de izquierdo y deslizar hacia abajo y como veis ahora mismo el volumen irá bajando. Por lo tanto, el nivel de audio que oigáis de esa persona será más bajo sin necesidad de silenciarla totalmente. Así que como digo, esto es una cosa que muy poca gente sabía, pero que es muy útil. Ahora os voy a enseñar un par de wallbands que os van a servir para la zona de apartamentos de inferno. La primera va a ser un wallband de CT. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, esa puerta es un wallband. Por lo tanto, cuando haya un terrorista subiendo, lo único que tenemos que hacer es darle spray y seguro que le va a dar algún hit. Y con suerte les mataremos si no llevan chalecos. Si llevan, como digo, será más complicado, pero es muy útil para evitar russeos a la zona de apartamentos. Y este wallband sí que se lo sabe muy poquita gente. Esa zona de ahí es wallband. Y a quién podemos matar al típico campero que se queda en esa esquina. Para ello vamos a utilizar el AWP de terrorista. Apuntamos a la parte baja de la lámpara. ¿Veis eso? Amarillo. Y le dais a ese puntito. Pongo pausa para que lo veáis tranquilamente. Y como veis, le podéis matar de un headshot a la persona que esté ahí escondida como rata. También voy a spamear un poquito para que veáis que perfectamente atraviesa cualquier zona. Si no le dais headshot, le va a quitar un porcentaje de vida bastante elevado. Así que es un wallband muy útil para evitar a ese campero que está en esa zona. Ahora vamos a ver un spot de mirarse. La bomba de B que la gente sabe que existe, pero no sabe cómo subirse. Porque lo que normalmente suele hacer la gente es pegar saltos a lo inútil. Y eso es bastante complicado. Es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente vamos a tener que andar a la zona más gruesa de las cajas. Simplemente andar. Y con ello, chicos y chicas, subiremos y a partir de ahí pegamos un salto. Y ahora que el auge está tan de moda, ese spot es demoledor. Así que lo podéis utilizar y seguramente matéis a muchos terroristas. Vamos a ver una cosa que os va a servir un montonazo. Estoy completamente seguro. Como sabéis, Astralis es conocido por ser un equipo que juega muy bien con los humos. Y hay una cosa que os tengo que enseñar. Vamos a ello. Como veis, estoy viendo al ECT. Le voy a tirar el humo y una vez tiro el humo, aparece la interrogación arriba a la izquierda en el radar y desaparece. Pero el truco es, chicos y chicas, cuando tenéis un humo delante, siempre mirad el radar. El motivo, lo estáis viendo ahora, se ve el punto rojo que indica que hay una persona dentro del humo antes de que lo veas. Así que a partir de ahí solo queda meter un spray al humo y seguramente matéis al enemigo. Así que recordad, antes de que se vaya el humo, siempre mirad el radar por si hay alguien ahí escondido. Hay una zona muy complicada de defender en train. Es pop-dog porque, como sabéis, suelen saltar muchos enemigos a la vez. Pero hay un prime que os va a servir un montonazo para que sepáis dónde apuntar. Voy a poner un clip y ahora mismo voy a parar. Esa es la zona donde tenéis que mirar. ¿Veis ese puntito gris? Ahí es donde tenéis que hacer el prime. El motivo es que cuando caiga el terrorista, la mayoría de las veces le vas a dar gesso si apuntas en esa zona. Así que, como veis, ahora mismo voy a matar a dos enemigos que caen exactamente ahí. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, si defendéis pop, poner la mira en esa zona porque seguro que os vais a llevar a más de uno. Ahora os voy a enseñar tres humos de inferno que seguramente os van a servir un montón. Además, son súper sencillos. Es lo que trata esta serie. Enseñaros cosas sencillas que tengan muchísima utilidad. El primer humo va a ser el de larga. Como veis, nos quedamos bloqueados en esta esquina y tan solo tenemos que apuntar a la antena que estáis viendo. Es un humo que el problema que tiene es que hace mucho ruido, pero no os preocupéis. Tardáis un poquito y en cuanto exploteis ya podéis rusear la zona de corta. Ahora os voy a enseñar otro humo que también es muy sencillo, que sirve para las personas que están en biblioteca o la zona de larga. Y así vosotros podéis entrar en corta sin ningún problema. De hecho, si combináis los dos sería estupendo. Como veis, nos pegamos a esta zona. Por favor, que alguien os esté cubriendo por si alguien decide rusear. Y simplemente apuntáis a la maceta justo donde lo he puesto. Lanzáis el humo y como vais a ver es un humo que cae entre librería y larga. Por lo tanto, la gente que esté en esa zona queda completamente deleteada. Ahora imaginaros que queréis hacer un ruseo hacia la zona de arco. El típico ruseo para ir hacia B. En este caso lo que tenéis que hacer, como veis, es quedaros bloqueados en esta esquina. Apuntáis a las ventanas, vamos a llamarla así que tenéis enfrente. Y hacéis un jump shot. Así de simple. Y como veis es un humo que sirve para las personas que estén en biblioteca. O si había alguien descolgado en la zona de punto y quería mirar larga, ya no va a poder. Por lo tanto, podéis rusear muy fácil el arco e ir hacia la bomba de B. Ahora vamos a hablar de la Deagle. Como sabéis, yo con la Deagle no me llevo muy bien. Es un arma que me está costando muchísimo. Y hace tiempo, Elnoru subió un vídeo que creo que muchos de vosotros lo habéis visto. Pero supongo que otros que no. Como sabéis, normalmente lo que todo el mundo suele hacer es disparar con la Deagle en estático. Porque la primera bala es súper precisa y vais a dar headshot segurísimo. Pero resulta que cuando estás agachado tienes mucha más precisión. Y además puedes usarla en movimiento. Como estáis viendo ahora mismo, chicos y chicas, agachado y constantemente moviéndome. Puedo matar sin dificultad. Así que por lo tanto, cuando vayáis a piquear a una zona, si es agachado y en movimiento, muchísimo mejor. Porque va a ser una bala súper, súper precisa. Hay un salto de nuke que es súper sencillo, pero que hay muy poca gente que lo utiliza. Y no entienden por qué. Yo creo que es desconocimiento, pero está ahí. Y de hecho lo pregunté en el chat de Twitch y muy poca gente me supo decir que sí lo sabía. Así que por lo tanto, cuando vamos a la zona de silo, lo que normalmente suele hacer la gran mayoría de personas, es ir hacia adelante, saltar esa ventilación para evitar el daño y rushear la zona de main. El problema es que ahora normalmente mucha gente se suele poner en CT. Por lo tanto, eres un blanco muy, muy fácil. Si veis que la cosa se complica, si no lo veis muy claro, si estáis en silo, ¿qué podéis hacer para reuniros con vuestros compañeros que están afuera? Simplemente, chicos y chicas, saltáis a esta zona que está en la derecha. La estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como digo, hay muy poca gente que sabe esto. Decidme en los comentarios si erais uno de ellos. Ahora vamos a hablar del bunnyhop. Una de las preguntas que más me hacéis es, Black, ¿tú cómo haces el bunnyhop? ¿Con la rueda o con la barra espaciadora? Ya os adelanto que muy poca gente hace bunnyhop con la barra espaciadora. Por lo tanto, yo lo utilizo con la rueda. De hecho, os voy a poner el clip que os puse en el vídeo de ayer y a mucha gente le llamó la atención y me dijo, Black, ¿cómo lo haces? Os voy a enseñar el bindeo para que lo pongáis en la consola, ¿vale? Abréis la consola, ponéis BIN, entre comillas, MW, wheel up y después ponéis más jump. Y para la ruleta, hacia abajo, lo que tenéis que poner de nuevo es BIN, entre comillas, MW, wheel down. Cerréis la comillas, más jump. Con ello vais a saltar con la rueda. Si vosotros utilizáis la rueda para cambiar de armas, quitaros eso de la cabeza. Por favor, utilizad los números porque vais al arma que queréis directamente. Y para saltar, utilizar la rueda. Último consejo del día de hoy o una cosa que también vais a aprender y es un molo de CT para evitar que los terroristas os rusen la zona de corta de overpass. Para ello, lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Es un molo que cae perfectamente. Así que, por lo tanto, si los terroristas quieren entrar ahí, tienen que engastar un humo, que lo dudo muchísimo, o entrar todos por la zona de Monster. ¿Cómo utilizarlo? Es muy simple. Como veis, tenéis que apuntar a esa terraza que estáis viendo ahora mismo en pantalla y lanzar la granada con los dos clics, ¿vale? El izquierdo y el derecho. Y es una granada que en movimiento cae perfectamente a esa zona y además puede servir también para que vuestro compañero CT rusen la zona de corta y gane aguas y os informe si hay algún enemigo. Así que, como digo, es un molotov muy útil. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado porque me ha llevado muchísimo tiempo traeros todo esto. Cada episodio que hago son menos cosas que tengo en la cabeza, pero todas ellas, os recuerdo, que son cosas que utilizo y que sirven y que he probado mil, mil veces. Así que nada más. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!